Hey que tal amigos, bienvenidos a un video mas de emprende y aprende el dia de hoy te voy a enseñar un filtro y una aplicación que estan causando revuelo en instagram, en youtube y que muchos, muchos, muchos youtubers estan utilizando ok, basicamente utilizaremos una aplicación que cambia de género ok, ya de masculino a femenino o de femenino a masculino es super facil de instalar, asi que vamos a comenzar recuerda que esta aplicación puede funcionar tanto para android como para ios pero en este momento lo vamos a utilizar en android lo único que tenemos que hacer es ir a la play store y vamos a descargar face app ok, esta aplicación nos va a permitir hacer este procedimiento entonces vamos a instalar y esperar a que se descargue por completo ok, podemos ver que aquí lleva el 47% el 79%, ahora si, ya la tenemos instalada y vamos a abrir, ok, recuerda que es un proceso bien sencilla y que lo vas a poder hacer en 5 minutos aquí le vamos a dar siguiente, unas pequeñas instrucciones y bueno, para tu poder utilizar tus propias imágenes tendrías que permitir el acceso a tus fotos sin embargo, como esto es un ejemplo aquí nos tenemos algunas fotos de demostración entonces vamos a utilizar esta que esta aquí ok, esta aplicación realmente te va a ayudar a cientos de cosas vale, desde mejorar la sonrisa ok, la verdad es que fíjate se ve super super real es cosa de que tú vayas jugando con esta aplicación puedes poner barba, etc. pero a lo que venimos entonces fíjate aquí tú vas a dar vas a empezar a mover esta barrita y le vas a dar aquí en género y fíjate aquí está la primera opción y fíjate como cambia de masculino a femenino en un instante ok, aquí lo podemos regresar a masculino y lo podemos poner en original ok, esta es una opción sin embargo hay una que me gusta más a mí le das aquí en opción de fun y vas a buscar fíjate aquí te vuelve a aparecer la de cambio de género y le vuelves a dar click pero como podrás ver es probablemente no se vea tan real ok, entonces sigues buscando ok y le das aquí en esta opción que dice mujer en el caso de que tú quieras cambiar de hombre a mujer y fíjate ya se ve más real ya se ve realmente como si fuese una mujer pero ahora vamos a verlo y vamos a hacerlo de femenino a masculino hacemos lo mismo buscamos fun y nos vamos a la opción de hombre vamos a poner aplicando filtro y mira nada más hace el cambio en automático ok, puedes compartir tu foto a Instagram desde esta aplicación lo único que tienes que hacer es vincular tu cuenta ok, fíjate que aquí hay otra opción con nombre le vamos a dar click y ya volvió a hacer el cambio y vamos a ver como fuera si tuviera barba vamos a aplicar este filtro fíjate aquí está diferentes tipos de barba y la foto original en medio es una herramienta súper fácil súper divertida y aparte que te va a ayudar a editar tus fotos para que estén en óptimas condiciones vale, si te gustó este video regálame un like compártelo suscríbete para más contenido estamos viendo que les encanta así que nos vemos para la próxima equipo compártenos tus fotos qué tal qué tal te salieron así que cuídate mucho nos vemos para la próxima adiós